¿Qué día es hoy, Cristian? Viernes. ¿Y es viernes de qué? De Caroque. El DPC. Pero ayúdame a cantar. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer día, el nuevo día. ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz. ¡Venga, papi! Suena el de José José, ¿no? Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor. ¡Checate esta! Dice, tres, dos, ya. Ya, supérame. Porque yo ya te decidí. Es una felicitis. ¡Venga, estar dentro! Tú también. Esta historia. Esta historia. Mi amor. Mi amor. La que siempre será. Mi ternura es tu ansiedad. Mi ilusión de vivir. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. ¿Sabes qué dice acá entre nos? Acá entre nos. Sí, esa es. Quiero que sepas la verdad. Unos tragos de tequila. Ay, mamá, nunca me confuse, mamá. Acuérdate. De Acapulco, María Bonita, María del alma. Así es. Echa otra. Con zapatos de tacón se mueve. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Seguimos. Muy bien. Esta chava la trae toda. Chicas. Muy bien, muchas gracias a nuestra gente que se encuentra ahí a Cristian Santín y se pone a cantar en viernes.